Música Un saludo y aprovecho para darte las gracias porque cada semana nos ayudas a compartir la palabra de Dios Sé que has sido de mucha bendición para tu vida, pero también procuremos que sea de bendición para más personas Ok, compartiéndolo por favor El Evangelio de Lucas capítulo 21 versos del 25 al 28 Nos habla de una parte donde Jesús está dando un discurso, pero él utiliza un lenguaje muy simbólico Habla de que habrá señales prodigiosas en el cielo, en la luna y en las estrellas Y en la tierra habrá angustia, miedo, terror Y que podremos ver venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad En esta parte vemos que Jesús nos pinta un cuadro muy desolador, hasta de película Y más si leímos que decía, donde antes decía que Jerusalén va a ser devastada por un ejército Caerán en esclavitud y al filo de la espada Ojo, un cuadro bastante tenebroso y obscuro Pero a mí lo que en realidad me encanta es lo que dice al final Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención Levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación Esta es una promesa de parte de Dios Jesús pinta un cuadro demasiado complicado Lleno de embrollos, circunstancias difíciles Y hasta astros del cielo se ven involucrados En resumen, un super cuadro complicado Ahora, ¿en alguna ocasión de tu vida no te ha pasado que las cosas se ponen feitas? Tu economía se complica, tu vida familiar Tu relación con la pareja que por X o por Y ya se puso tensa En el trabajo te despiden, te enferman Hasta tu perro y tu gato se mueren Pero lo más chistoso de todo es que sucede casi todo al mismo tiempo Esas temporadas en tu vida en las que volteas al cielo y le dices Señor, otra cosita más, ya con eso Son tiempos de obscuridad y dificultad Pero aún en medio de ellos, Jesús nos ha dado una promesa que fue Pongan atención y levanten la cabeza Porque se acerca la hora de su liberación Pero me llama la atención que dice Vendrá el Hijo del Hombre en una nube con poder y majestad La nube en textos bíblicos significan la presencia de Dios Y Jesús dice Pongan atención, levanten la cabeza Lo que nos muestra la escritura Es que aún en medio de problemas Aún en medio de dificultades Crisis económicas, familiares, enfermedad Tu mejor y más grande opción siempre Va a estar en poner atención, levantar la cabeza Y buscar la presencia de Dios Muchos tenemos la costumbre de que cuando esas dificultades y problemas Llegan a nuestra vida Nos enfocamos tanto en ellos que nos terminan desgastando Mermando y ganando la batalla Lo que Jesús nos enseña a través de esta palabra Es que cambiemos nuestro enfoque Cuando los problemas vengan No les pongas atención a ellos Sino a Él Deja de ver tus problemas Tus limitaciones y circunstancias Y hacerlos más grandes de lo que son No los alimentes ni de miedo Ni de incertidumbre Ni de ansiedad Porque la segunda carta Timoteo capítulo 1 Verso 7 dice No se nos dio un espíritu de temor Sino de poder, amor Y dominio propio Levanta tu cabeza en medio de ellos Buscando siempre al Señor Enfócate en Él No en los problemas Porque Él prometió El día de nuestra liberación Ha llegado Problemas en la vida Siempre habrá Y de todo tipo Tengas fe o no la tengas Jesús dijo En el mundo tendréis aflicción Pero ánimo Yo he vencido al mundo Jesús dice Aflicciones habrá Hagas lo bueno Hagas lo malo Pero si de todos modos Tendremos aflicción Haciendo lo malo Y haciendo lo bueno Hagamos lo bueno Los problemas Te podrán llegar todos juntos Pero la diferencia En medio de ellos Lo hará Si tú estás atento Y buscando la presencia De Dios Para tu vida El Salmo 138 Verso 3 dice El día que clame a ti Tú me respondiste Me fortaleciste Con vigor En mi alma Solemos a los problemas Ponerles demasiada atención Atención A quien atención Merece Que ese es Jesús El Papa Francisco Dice en su encíclica Lumen Fidei Al hombre que sufre Dios Le da un razonamiento Que no explique todo Sino que le responde Con una presencia Que lo acompaña Busca siempre la nube Busca siempre la presencia Y su poder Y su gloria Se verán reflejadas Siempre en tu vida No puedo parar De cantar No puedo parar De gritar No puedo parar De hablar Tu nombre es Señor No puedo parar Gracias.